¿Qué valoración haces del partido? Y bueno, a partir de ahí, un poquito decepcionados, estamos todos porque después de poner dos veces por delante en el marcador se nos ha ido la posibilidad de poder conseguir los tres puntos en casa, pero bueno, ha sido un partido un poco raro la primera parte con dos cambios, con dos jugadores lesionados, ya te condiciona también un poco para poder manejar la segunda parte, pero bueno, el esfuerzo que han hecho es bueno, pero tenemos que corregir cosas también a nivel defensivo, tenemos que seguir trabajando y mejorando. Bueno, te preguntamos cada semana y tú también lo dices, que hay que mejorar en el juego, más allá de los resultados. Hoy esa mejoría en el juego tampoco la hemos visto, sobre todo en la primera parte, muchos balones en largo, en fin, al equipo le sigue costando mucho. Bueno, pero hoy era un día complicado, yo creo que lo más indicado era sobre todo intentar conseguir los tres puntos, creo que el equipo ha hecho lo suficiente como para poder hacerlo, de hecho nos hemos puesto dos veces por delante en el marcador, es verdad que había un momento en la primera parte con pequeños desajustes, pero creo que también hemos tenido llegadas nosotros, que no hemos sabido finalizar de la manera adecuada, pero siempre tenemos, sí, lógicamente, nosotros queremos mejorar en el juego, pero bueno, era un partido que veníamos de dos derrotas, que teníamos que tener las cosas muy claras, yo creo que a nivel defensivo en ese sentido, en la presión, lo hemos hecho bien, pero vuelvo a repetir, dos veces que nos ponemos por delante, tenemos que saber manejar ese tipo de situaciones y sobre todo controlar que no nos marquen tan pronto como es la acción del empate a uno y a partir de ahí, bueno, jugar nuestro partido, y a través de victorias, de coger seguridad, el equipo irá creciendo, pero hay cosas en cierto modo que hemos hecho, sobre todo en la presión alta hemos estado bastante bien, pero voy a repetir, tenemos que corregir en algunos aspectos a nivel defensivo y seguiremos trabajando para seguir creciendo en ese aspecto. Curro, comentaros el tema de las lesiones, ¿te preocupa esa situación? ¿Es un problema de preparación física cuando hay tantas lesiones musculares? No sé si le dais muchas vueltas o lo analizáis al posible por qué. Bueno, analizo los futbolistas que han sido, sobre todo Alberto Benito, que venía de tener bastante tiempo de inactividad, también había tenido un proceso antes también prácticamente en la misma zona, venía de jugar 45 minutos en Santander, y es un futbolista que necesitaba un poco de tiempo, de minutos, pero desgraciadamente lo hemos perdido. Y el tema de Ander ha sido algo que viene arrastrando también durante semanas, que son pequeñas molestias en el gemelo, donde hoy se le han incrementado y nos hemos visto obligados porque no ha podido ni aguantar al descanso. Me preocupa, me preocupa absolutamente todo, lógicamente, pero miraremos a ver, intentaremos evaluar e identificar cuál es el problema que estamos recibiendo, porque, bueno, no es una zona solamente, sino que cada futbolista tiene su daño en pequeñas zonas diferentes e intentaremos ver qué solución le podemos dar. ¿Qué tal, Curro? Segundo partido con que vuelves a la defensa de cuatro. No sé, personalmente, cómo ves más cómodo al equipo, con qué esquema. No, bueno, al final el equipo se siente cómodo, vuelvo a repetir, lo dije en rueda de prensa, no sé quién me preguntó. Pero ha habido partidos que hemos empezado con defensa de tres, con algunas pulsiones, hemos tenido que pasar a defensa de cuatro y el equipo ha trabajado bien. Yo creo que no es una cuestión de cómo juguemos, sino de cómo lo podamos entender. Creo que en ese sentido hoy los chicos lo han entendido bien. Yo no he visto al equipo mal plantado sobre el terreno del juego. Los pequeños desajustes se han podido solucionar, pero la presión que era lo que queríamos hacer ante un equipo que juega bien al balón, que sale desde atrás, creo que en ese sentido hemos estado bien y hemos robado, como digo, bastantes balones en la zona donde pretendíamos también. Pero ya te digo que es una cuestión más de conjunto, de entendimiento y que tenemos que mejorar en aspectos que no tienen nada que ver con los sistemas de juego. Yo te hago de oscurro. En primer lugar, ¿te preocupa teniendo en cuenta la situación deportiva del equipo y lo que queda de liga que invada a la entidad un poco de indiferencia? No, por mi parte no va a ser, y mis futbolistas tampoco. La gente o el entorno, en eso no lo puedo controlar, pero por mi parte y por parte de los futbolistas no va a decaer absolutamente nadie. Quien decaiga no puede jugar. Nosotros estamos aquí para competir hasta el final y vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos. Como creo que hoy, vuelvo a repetir, la sensación que tengo, y yo lo he visto desde arriba, no es de un mal partido. Es un partido donde es verdad que nos vamos decepcionados por el empate, que es lo que hemos tenido para poder coger y llevarnos los tres puntos. Es verdad que el rival también ha tenido sus situaciones, pero nosotros hemos hecho cosas que están bien y en eso tenemos que mantenernos y corregirlas que no hemos hecho tan bien y trabajar en ello para ser un equipo mucho más equilibrado en todos los sentidos. Y otra, se quejaba mucho el técnico visitante Raúl Llona del estado del terreno de juego. ¿Cómo está el reino, tú que lo pisas y que lo ves desde abajo? ¿Está tan mal como decía él? Bueno, entiendo que no creo que hayan jugado en un terreno diferente al que hemos jugado nosotros también. Creo que si le ha perjudicado a él, también a nosotros. Se han revalado sus jugadores, también los hemos revalado nosotros. Creo que en ese sentido partimos de las mismas condiciones. Si no, pues que nos den dinero para poner el campo lo mejor posible y lo arreglaremos para que los que vengan de fuera tengan el estado de césped lo mejor posible. No, te lo pregunto porque era una de las grandes joyas de la corona en este club. O sea, el terreno de juego del reino era una pasada. ¿Tú cómo lo ves? No, bueno, hay zonas que están mejor, otras zonas que están más inestables, sobre todo en esta zona donde está el banquillo, pues bueno, la gente se revala bastante. Pero es lo que hay. Hasta ahora, yo creo, lo dije hace dos o tres semanas, la gente está trabajando para que tengamos las mejores condiciones. Y si está así es porque no se puede estar mejor. Creo que es cuestión de esperar y que venga el tiempo un poquito mejor para que el césped esté en mejores condiciones. Curro, viendo el partido desde la grada, es verdad que ha habido momentos en los que la gente ha animado, pero es triste que se oiga por megafonía que sale Ricky Mangana y ya se escuchen silbidos a un jugador que todavía no ha ingresado ni en el césped, ¿no? Bueno, es una decisión de la gente, es la que paga y puede expresarse de la mejor forma posible. Yo ya he dado mi opinión sobre eso. No lo voy a estar volviendo a decir cada semana. Creo que ya cada semana que me he sentado aquí, lo he dicho, siempre es mejor con nuestra ficción, pero no tengo ninguna queja del día de hoy. Creo que nos han apoyado, han estado. Bueno, es normal que estén decepcionados por el empate y más habiendo dos ocasiones donde nos hemos puesto por delante. Pero más allá, yo creo que el equipo hoy se ha forzado, ha trabajado, creo que ha competido bien y bueno, a partir de ahí mañana nos tenemos que levantar porque tenemos otro partido el sábado importante. Te pregunto, ya que acabas de estar en el vestuario, por una acción que ha ocurrido durante el partido, un agarrón a Volski que ha caído dentro del área, no sé exactamente qué ha podido ocurrir ahí. Yo la he visto en directo, no lo sé. A mí me da la sensación, sí que hay un forjeceo, no sé si uno más, otro menos, no sé si es lo suficiente como para ser algo más. No la he visto, tengo que verlo. No he visto la acción repetida. No te puedo dar una opinión, porque no le he preguntado, porque entiendo que cuando ya la he visto en un apitado, tampoco presta mucha atención el hecho de poder darle vueltas. No ha sido pitada, entiendo que no la ha visto de esa forma y a partir de ahí hay que aceptarlo. Sí, míster. Te quería preguntar también por el tema del trabajo defensivo, porque es verdad que el equipo, al llegar tú, mejoró en esa faceta, pero en los últimos partidos la cultural encaja a goles en todos los encuentros. No sé si eso te está empezando a preocupar especialmente. No, me preocupa siempre. Me preocupa porque para eso trabajamos y vamos a hacer hincapié para seguir mejorando. Ya digo que la decepción hoy es habernos tenido la oportunidad de marcar dos goles, alguna situación más que hemos podido tener y el hecho de llevarnos solamente un punto. Eso es, para mí, el trabajo que tenemos por delante, de ser mucho más sólidos, de mejorar en aspectos, en todos los sentidos. Cuando hablamos a nivel defensivo no hablo solamente de la línea de atrás, hablo en todos los sentidos.